El morate de la vida, que es tan intensa que no necesitas nada más Si tú quieres, la vida es la neta, no dejes que nada decida dónde vas Abre tus brazos, cierra los ojos, y haz que tus sueños se hagan realidad ¡Vamos contra las drogas! Secretaría de Salud Secretaría de Salud